Rápidamente nos metemos con nuestra compañera Inés Terren, que nos va a hablar del día del apagón. Así es, la Hora del Planeta. La Hora del Planeta. Se celebra en todo el mundo desde el año 2007 en Argentina. Vida Silvestre convoca a todas las ciudades de la República desde el 2009 a apagar. Durante una hora a la luz, esto va a ser el 29 de marzo, a las 20.30. Y la consigna de este año 2014 es convocar a todos para la ley del apagón. La Hora del Planeta es una iniciativa para concientizar al mundo entero, según en todas las ciudades del mundo, sobre las consecuencias que está teniendo el cambio climático, el calentamiento global y cómo consumimos energías. Además de apagar la luz, los ciudadanos, ese día, todos los monumentos del mundo, dejan de estar iluminados para ahorrar justamente durante una hora energía. Lo interesante de este año es que no es solamente energía eléctrica, sino que también se está hablando mucho del impacto que tiene en Argentina el consumo de calefones. Por eso la ley del calefón. En Argentina hay 6 millones de calefones con un consumo total y constante y pasivo de 3 millones de metros cúbicos al día. Y por cada metro cúbico de gas se emiten casi 2 kilogramos de dióxido de carbono. Y esto, lógicamente, contamina al medio ambiente. Y lo que se propone con la ley de calefones es dejar de utilizar artefactos de gas para dejar de importar el gas y comenzar a utilizar dispositivos clase A, que son los eléctricos, que ahorran energía. Lo que yo no sabía es la gran cantidad de gas que consumimos con el calefón en piloto. Bueno, que uno piensa que está en piloto y no consume nada, 0,50 metros cúbicos por día dejar el calefón en piloto. Y es preferible para el calentamiento global usar dispositivos eléctricos. Por ejemplo, en Brasil se usa mucho la ducha eléctrica del calefón. Hay un dispositivo cerca de la ducha que calienta el agua y con esto se evita el uso de gas excesivo. Bueno, ahora las nuevas construcciones en Argentina, prácticamente nuevos edificios, son básicamente de todos artefactos eléctricos, salvo, obviamente, el agua caliente, el agua central, que ahí calienta con gas, obviamente. Claro, con una calefacción. Con una caldera, exactamente. Con una caldera. La cuestión es que tenemos que resolver también nuestro tema de energía, ¿no? Porque si no tenemos luz, no podemos ni siquiera usar el agua caliente. Lo cierto es que el 29 de marzo vamos a estar haciendo el apagón para cuidar al planeta. Muchas gracias, Iri. Y hay más temas internacionales. Bueno, vamos a comenzar hablando de un tema policial. ¿Por qué comienza el juicio contra Oscar Pistorius? Recordemos que está acusado de haber asesinado a su mujer. A su novia. No. 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 No.